Iniciamos con noticias principales. Presentado por abogados con experiencia. Accidentes, no hay problema, llaman 702-999-0000. Cada imagen, cada detalle y datos nuevos que salen a la luz del tiroteo que ocurrió en la Universidad UNOV el 6 de diciembre pasado son impactantes. En este video se ve cuando dos oficiales de Metro tratan de decirle a Anthony Polito que empiece a evacuar el campus sin saber que él era el perpetrador de la masacre que dejó tres víctimas fatales y uno en condición crítica. Las imágenes capturaron a los oficiales corriendo hacia Bean Hall después de informes de que los disparos provenían de allí por parte de un tirador activo. Segundos después de estas imágenes, el detective de la policía universitaria, Nathaniel Drumm, y el oficial Damián García dispararon y mataron a Anthony Polito después de que salió del edificio donde cometió el crimen. Brandon Tenorio, de 39 años, se enfrenta a cargos de asesinato abierto, secuestro y agresión con arma mortal por aparentemente asesinar a su pareja sentimental identificada como Kearney Glover, según los registros policiales. El homicidio ocurrió el 20 de diciembre. Durante la temporada de compras navideñas, la policía de Henderson llevó a cabo dos operaciones para combatir los robos en los centros comerciales. Arrestaron a 40, la mayoría de ellos eran reincidentes, múltiples delincuentes con órdenes de arresto activos. Recuperaron 6,400 dólares en propiedad robada, recuperadas y devueltas. La operación inició días antes del Día de Acción de Gracias y continuará durante la temporada de compras navideñas. Las tiendas de mascotas del Condado Clark ya no pueden vender perros, gatos, conejos o cerdos porque ya entró en vigor una ordenanza que lo prohíbe desde el 20 de diciembre. La Comisión del Condado Clark aprobó la prohibición de la venta de animales pequeños en diciembre de 2022. Como parte de la ordenanza, las tiendas de mascotas afectadas tuvieron un año para la transición a cambiar a otro modelo de negocio. Aunque estamos a días de que acabe el año e inicie de nuevo las clases para los estudiantes, la inscripción para estudiar en CSN continúa hasta el 22 de enero, pero las clases inician el 16 para el próximo semestre. Ofrecen una gran variedad de clases para certificaciones y carreras cortas. Los recursos que da el CSN es la ayuda financiera, hay fondos para situaciones de emergencia para estudiantes, si eres veterano, hay recursos para los veteranos, los militares y para estudiantes tradicionales y no tradicionales. Puedes ver las clases en la página de CSN o ir en persona a hablar con un consejero.